El Museo del Prado 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 En el mundo El Museo del Prado El Museo del Prado En el mundo El Museo del Prado El Museo del Prado El Museo del Prado En el fondo coleccional se parece mucho El valor está también debajo de lo que se podría llamar la práctica curatorial El Museo del Prado El Museo del Prado Es que siempre hemos tenido una conciencia de que lo que coleccionamos tenía que hacerse público Y después nos hemos puesto a coleccionar, sino que como habíamos empezado a coleccionar al hilo de las actividades de la fundación, finalmente se hizo acuciante la necesidad de contar con edificios para mostrarla. Muy inmediatamente. el año 53 hasta el año 84, en el que muere de un infarto prematuramente en un viaje a Roma, y algo un poco anecdótico, que son 59 abanicos decorados o trabajados por muchos de los artistas de nuestra colección, Zobel, Tornel, Saura, Tapies. Me ha parecido que era oportuno centrar mi intervención en la colección porque, obviamente, es muy difícil que no se nos conozca por nuestras exposiciones, porque, como su nombre indica, una exposición es algo que está expuesto, en el que la institución hace cada tres meses una especie de estriptiz institucional, por así decirlo. En cambio, la colección, que no está continuamente mostrada, que en parte está guardada en almacenes, que se renueva, la colección de la Fundación, que es una colección de arte español contemporáneo, básicamente de las corrientes abstractas informalistas de los años 50 a los 80, es, digamos, menos conocida. Y, en ese sentido, me parecía interesante mostrarles hoy hasta qué punto la labor de mecenazgo en la Fundación ha implicado a la colección también de una manera pionera, como lo fue el caso de las exposiciones. Muy bien. Esa colección, digamos, está distribuida de esa manera por sedes. Entonces, en el Museo de Arte Abstracto hay 268 piezas, 216 en el Museo de Fundación Juan Marques en Palma, y en la Fundación, digamos, donde tenemos el almacén central, la Pinacoteca Central, hay unas 1.400 obras, y después hay algunas en otras ubicaciones, vea, se despachos, lugares públicos de la Fundación. La Fundación, como saben, ha estado muy ligada al Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca. Yo no sé hasta qué punto todos los que están aquí conocen bien la intrahistoria del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, pero me parecía interesante dedicarle dos minutos con una diapositiva del kilómetro cero de la Puerta del Sol de Madrid, del año 66, de Francesc Cata la Roca, que da una idea de lo que era la España del momento, y que da una cierta idea de cómo en la España del momento un señor como Fernando Zobel, un español de origen filipino que unía como casi nadie, pues, digamos, la función de mecenas con la función de artista, en esa España, en el año 66, Fernando Zobel, que había empezado a coleccionar cuando llegué a España en el año 57, arte abstracto e informalista, decide que debe buscar un lugar en el que abrir un museo para mostrar al público su colección. Y esto, que, pues, a lo mejor en la última década, en las últimas dos décadas, ha sido el día de cada día, en aquel momento era algo extraordinario. Probablemente el Museo de Cuenca ha sido, hasta la creación del Reina Sofía, el único lugar en el que el español medio o la española media podía ver arte contemporáneo. Bueno, digo, arte contemporáneo, porque en el año 66, digamos, comprar una obra de Saura no era comprar una obra de un artista muerto hace diez años perfectamente consagrado por la crítica, era comprar una obra de un artista de cuarenta años. Un museo de arte contemporáneo construido en unas casas medievales, quedan sobre la hoz del Huécar, construido en el interior de unas casas medievales y en el que la obra se mostraba, pues, con un modo de exponer y de colgar, que tenía una deuda enorme con la museografía americana, básicamente americana e italiana de esa misma época, que tanto Zobel como quienes le ayudan en la aventura, Gustavo Torner y Gerardo Rueda, conocían también, sobre todo Zobel, que era un hombre viajadísimo y cuya aparición en España viajadísimo, y políglota y, en fin, una figura a la que nunca se le hará del todo justicia y que había aparecido aquí en la España del año 57 como una especie de… como si un dios griego aterrizara en un poblado masái. Habían, digamos, habían conseguido hacer un lugar en el que las obras de arte se podían contemplar, pues, para entendernos, en el White Cube que ha caracterizado el modo de presentación de las obras de la modernidad, pues, en todos los museos europeos. Esta foto la he puesto a conciencia, aunque no tiene muy buena calidad, porque es una foto que se publica en Time, en Nueva York, en el año 67. Es una foto de Eric Schaal, porque el museo enseguida fue pacto, digamos, de la atención del mundo, porque era lo que hoy modernamente llamaríamos de una manera un poco pedante un Artist Run Space, o sea, un lugar puesto en marcha o dirigido por artistas. Una iniciativa completamente privada, pero, obviamente, con una enorme vocación pública, porque es imposible crear un museo si uno no tiene la cabeza que lo que quiere es que la gente venga a verlo. Estas son las casas colgadas, también hay unas fotos de Francesc Catalarroca. Está en la entrada del museo, al fondo ven ustedes, pues, temblor, una pieza de Eusebio Sempere cinética y un chiquida, una vestigogora de nuestra colección, Museo, colección de arte abstracto español. Quien está a la derecha es Fernando Zobel y quien está a la izquierda es Alfred Barr, el fundador y primer director del MoMA, que pasa por España en el año 67, esa foto es de Catalarroca y probablemente está tomada en Barcelona, poco después de pasar por Cuenca, que visita el museo y que le dice a Fernando Zobel que lo que han hecho en Cuenca es conseguir el museo pequeño más hermoso del mundo. Años después, en el año 70, Barr, que ya era solo el director artístico y casi a punto de jubilarse del MoMA, vuelve a pasar por Cuenca y escribe después a Fernando Zobel para agradecerle las atenciones y para decirle pues eso tan llamativo que dice en el segundo párrafo y que nos obliga tanto, viniendo de quien viene, prácticamente del inventor del museo moderno. Muy bien, por el museo pasa todo tipo de gente, ahí está la dedicatoria del libro de firmas del año 66 de una figura tan importante como Juana Mordos y la cual tampoco se podría explicar lo que ha pasado en el arte en este país en los años 60 y 70. Está a Guy Cartier-Bresson, Roy Lichtenstein y al fondo, perdón, al fondo, abajo a la derecha, un texto que está escrito por el doctor Amos Caja y que dice cómo podría agradecerles compartir su mundo glorioso más que agradeciéndoles que sean ustedes como son. Esto es algo que dedica a los artistas del museo un médico que había hecho una colección enorme de arte español contemporáneo, prácticamente de los mismos artistas que estaban representados en el museo y que en el año 87 decide venderla. Lo he colocado aquí porque en el año 81, Fernando Zobel, después de dirigir el museo desde el año 66, incluso por una persona composible como él, sostener el museo sobre los hombros de un individuo, pues empieza a hacerse algo complicado y empieza a pensar, como les ocurre a muchos mecenas, qué va a pasar con esto cuando yo falte. Y entre las posibilidades que se le ocurren, una es, y además la consulta con el alcalde de Cuenca, un señor que todavía vive y que en el año 66 había sido lo suficientemente visionario como para que cuando le visitaron Fernando Zobel y Gustavo Torner va a plantearle que por qué no hacemos un museo de arte abstracto en las casas colgadas, lejos de decir, pero qué me está usted contando, que voy a avisar ahora mismo a la Guardia Civil y al gobernador civil, pues dijo, por supuesto, claro que sí, hagamos un museo de arte abstracto. Se dirigió a este señor y dijo, bueno, ¿qué hago? Porque quizás yo falto y esto puede que no tenga una vida, una vida después de la mía, por esto existen las instituciones para dar continuidad a las iniciativas de los individuos, las instituciones viven más que los individuos. Y este señor le dijo, pues yo no lo donaría al ayuntamiento, quizás es mejor que esa esencia que ha tenido el museo de ser algo privado, pero abierto completamente al público, que durante mucho tiempo ha permitido a los españoles tener la experiencia de lo que es visitar un museo moderno antes de que existieran otros, pues que pase a otras manos privadas que entiendan esa esencia. Y entonces la fundación, pues en los años 80, pues era una de las pocas fundaciones que se dedicaba al arte moderno y contemporáneo y Fernando Zobel decidió en un gesto, en fin, que debe pasar creo a los anales de la historia del mecenazgo en este país y en el mundo, porque no creo que haya muchos precedentes, desde luego en este país quizás no haya tantos, decide, bueno, se pone de acuerdo con la Fundación Juan Mar y dona su colección, una colección que tenía un valor bastante considerable. La colección es muy buena, entre otras cosas, porque digamos que un buen mecenas no pide que los proveedores también sean mecenas, es decir, que uno no es mecenas porque consiga que los artistas les regalen cuadros, sino porque los compra y además compra el mejor, en las mejores condiciones, es decir, que la gran Equer de Tapies o el Lomfal de Pablo Palazuelo son buenos, porque Zobel en algunos casos incluso esperó a que la pieza que él quería estuviese y entonces la compró, no aceptó regalos, no aceptó donaciones. Y en el año 81 Zobel decide donar la colección a la Fundación Juan Mar, que se hace cargo del museo, desde entonces lo dirige la Fundación y probablemente es uno de los pocos casos en el que se rompe esa regla, que es muy común y además muy necesaria y muy legítima, de que los patrimonios privados, la labor de un mecenas, que privadamente ha construido una colección, por ejemplo, después eso pasa a manos públicas, porque se hace insostenible y porque realmente solo la función pública puede mantenerlo. En este caso, pues se ha dado la paradoja o la característica peculiar de que es una institución que estaba en manos privadas, que pasa a manos privadas, pero en ninguno de los dos casos pierde la vocación pública que ha tenido desde el principio. Esto es otra foto en la que aparece en algunos de los artistas del grupo de Cuenca en el estudio de Gustavo Toner, que también se publicó en el Time del año del que hablo, del año 66. Esto es un fotograma de Piper Mim Fagapé de Carlos Saura con Geraldine Chaplin en una de las salas del museo. Al fondo se ven dos piezas de Manolo Millares. Y este es el patio de nuestro segundo museo, el Museo de Fundación Juan Marc en Palma, que vuelve a ser otra iniciativa que pretende en la Palma del año 90. Ahora Palma ha cambiado muchísimo. Hay un museo de arte contemporáneo que se llama Esvaluart, hay una sede de la Fundación La Caixa que organiza exposiciones muy potentes, existe una muy buena colección de Anglada Camarasa, por ejemplo, pero entonces la familia Marc decidió que por qué no dedicar lo que había sido la primera casa del fundador en Palma, en la calle San Miguel junto a la Plaza Mayor, a exponer la colección. En el año 90 se abre con el nombre de Colección Marc, después se hacen dos ampliaciones, pasa a llamarse Museo de Arte Español Contemporáneo y en 2009 decidimos, con una última ampliación, cambiarle el nombre y llamarle Museo Fundación Juan Marc, que es un nombre que nos permite una mayor flexibilidad. Estas son algunas salas del museo, Palazuelo, Tapies, Eduardo Chiguida. Las obras que tenemos en el Museo de Fundación Juan Marc hacen un total de 216, de las cuales hay expuestas 72, porque muchas son obras sobre la piel, toda la parte de obra gráfica de la colección de la Fundación, es decir, las cuatro series de grabados de Goya, la suite polar de Picasso y una treintena gráfica de Picasso muy relevante. Dicho o contado lo que he contado, es decir, cómo se han ido formando las colecciones, se han ido formando porque en el año 81 Zobel cede la suya a la Fundación y, algo que no está en el PowerPoint, pero que les especifico a continuación, porque la Fundación desde muy pronto, desde el año 57, solo tres años después de crearse, abre, como he dicho antes, un amplio programa de becas y empieza a dar becas a artistas. Y empieza a organizar cada año, desde el año 60, exposiciones de becarios de artes plásticas. Obviamente, becarios que, una vez que reciben la beca, dejan obra en depósito en la Fundación. Esas obras empiezan a constituir ya una masa crítica considerable, de manera que la Fundación, bajo el título de Arte 73 y grabado artrasto español, insisto, en la España de los años 70, que estaba muy carente de eso, empieza a itinerar esas exposiciones construidas o constituidas con la colección aportada por las obras de los becarios, más algunas obras que empieza a comprar la familia Marc. Y, en algunos casos, estas exposiciones itineran a más de 80, 90, 100 ciudades. Primero en España y después, y sobre todo esto se refiere a las series de grabados de Goya y de Picasso, por todo el mundo. Yo recuerdo hace muchos años, hace diez quizá, una visita a la asesora, a la asesor cultural de la ciudad de Palermo, que había ido a visitarle, no me acuerdo ya ni para qué, me hicieron esperar en una sala de visitas donde había pósters enmarcados de actividades y había uno que era una exposición en una sede, en un centro cultural de Nápoles, pues de los 200 grabados de las cuatro series de Goya de la colección de la Fundación Juan Mar. Muy bien, claro, ¿qué ha ocurrido? Pues que han pasado casi 50 años desde la creación del Museo de Cuenca y casi 35 desde que la Fundación empezó a organizar sus exposiciones y a acumular al ritmo de sus actividades la colección. Y a los que nos toca la responsabilidad maravillosa de trabajar ahora en la Fundación, pues nos ha tocado hacernos cargo de eso, tomar conciencia de eso. Mi Mikhail Bakhtin, el teórico literario ruso, decía una cosa muy divertida y es que los griegos clásicos desconocían lo más importante acerca de ellos mismos y es que ellos eran los griegos clásicos. La gente que hizo esto, en algunos casos, desconocía la trascendencia que iba a tener lo que hacían, pero a nosotros nos toca tomar conciencia de eso y estar a la altura. Y estar a la altura, en buena parte, ha significado crear un plan director de conservación y restauración de la colección que se empezó a poner en marcha en el año 2006 y cuyo programa uno, el dedicado a las obras que están expuestas en Cuenca, algunas de ellas llevan, obviamente, casi 45 años expuestas, hemos terminado en 2012 y me parecía interesante porque, bueno, por hacer un ejercicio de transparencia porque me parece que de ese tipo de cosas a veces se habla poco, ¿no? O sea, todo se nos llena la boca diciendo pues tal exposición ha costado cuatro millones de pesetas y realmente no sabemos lo que cuesta en tiempo y en dinero pues algo tan sencillo como conservar, restaurar y tener en perfecto estado de revista las obras de arte, ¿no? Bueno, y quizás a ustedes les parezca interesante saber que solo en hacer el diagnóstico de las piezas de nuestra colección pues nos gastamos 15.000 euros en un año y nos hemos gastado pues casi 200.000 en restaurar las obras de la colección de Cuenca que ahora mismo están pues en, como decía, pues en perfecto estado de revista las 122 que están expuestas, ¿no? Somos una entidad, esto es tan obvio que ni siquiera lo he dicho, ¿no? Sin ánimo de lucro, pero no quiere decir eso que no aprovechemos oportunidades y hemos planteado a muchas de las instituciones que nos han pedido obra que si esa obra somos absolutamente, estamos absolutamente abiertos al préstamo siempre por una razón y es que nuestra colección, que a mí me parece que es maravillosa si me permiten la expresión vulgar, no es nada sexy en términos internacionales es decir, nadie nos va a prestar un bacon de primera generación porque tengamos una obra maravillosa de Eusebio Sempere nadie digamos del contexto internacional y por tanto nuestros proyectos expositivos se basan pues en convencer con un buen proyecto a las entidades que nos tienen que prestar las obras para que ese proyecto sea real de manera que cuando otras instituciones acuden a nosotros pidiéndonos obra prestamos casi siempre y si en algún caso esa obra necesita ser remarcada, restaurada, limpiada, revisada pedimos la colaboración de esas instituciones que en el fondo supone un ahorro y una inversión en nuestra colección esto es lo habitual y en algunos casos hemos hecho las cosas al revés no hemos pensado primero en qué sería interesante hacer como exposición sino más bien en qué obra de nuestra colección merecería la pena que estuvieran en mejor estado del que están y entonces digamos que el primer presupuesto asignado a ese proyecto ha sido lo que nos tenemos que gastar en restaurarlas y si en algún caso pues esos proyectos han integrado otras instituciones pues hemos hecho que esas instituciones colaboraran con nosotros bien por contarles rápidamente en la situación en la que estaba el Museo de Cuenca después de 40 años de exposición pública pues digamos que había 14 obras que precisaban una intervención muy urgente 6 que precisaban una intervención urgente 102 que había que intervenir aunque no era urgente y 146 básicamente los 138 cuadernos de apuntes de Fernando Zobel que no necesitaban intervención esto habla bien de digamos de las buenas condiciones de conservación de un edificio que no se creó hace dos años con una climatizadora daiquín de última generación sino que está en unas casas del siglo XV pero obviamente el resultado del diagnóstico que si hubiera habido 80 obras en necesidad de intervención muy urgente eso hubiera querido decir que nos habíamos ocupado bastante mal de la colección pero al mismo tiempo solo había 14 había 102 que necesitaban ser intervenidas y eso hemos hecho En total hemos intervenido 122 obras en algunos casos y en el caso de los artistas vivos se ha consultado con ellos porque la cuestión del enmarcado la distinción entre un marco de autor un marco original o un marco posterior hay que tenerla muy en cuenta pero se ha procedido a un cambio de marcos en el caso de algunas obras y bueno también me parece interesante poner de manifiesto que antes de lanzarse a invertir pues casi 200.000 euros es importante pasarse un año un año y medio estudiando en qué situación tiene uno las cosas y eso también que la fase de estudio tiene un coste bueno con esto no hemos hecho más que empezar solo hemos intervenido el 23% de nuestras obras y por eso el gran director sigue vivo ahora estamos trabajando en Madrid y después le llegará el turno a Palma hay otra iniciativa que está en marcha en la fundación que tiene que ver con bueno pues con lo que nos toca hoy estar a la altura del esfuerzo de mecenazgo que la fundación ha hecho en sus primeros 50 años de existencia que es lo que se podría llamar la colección Fundación Juan Marc en red que consiste básicamente en un proyecto que acabará entre 2015 y 2016 en 2015 el Museo de Palma hará 25 años y en 2016 el de Cuenca cumplirá 50 que consiste en pasar del inventario de la colección que obviamente está inventariada o sea digamos en un sentido lato catalogada a lo que llamaremos el catálogo razonado en la web eso básicamente supone catalogar con criterios de catálogo razonado casi 3.000 obras supone pasar de una ficha básica de inventario de una obra como por ejemplo los intervalos azules de José Guerrero del año 71 a pasar a bueno pues digamos lo menos que se despacha en un catálogo razonado serio es decir referencias bibliográficas estancia en exposiciones características técnicas y de todo tipo de la obra he elegido esta diapositiva solo con el propósito de comparar digamos en lo que estamos y a dónde vamos pero obviamente esto es solo por así decirlo la trama de una base de datos que después permitirá búsquedas cruzadas relacionar esta obra con otras de Guerrero con otras de la misma época en fin que permitirá en la web trabajar a los investigadores o a las personas que estén interesadas en nuestra colección pues con mucha más agilidad que la agilidad con la que pueden trabajar ahora que es dirigiéndose a nosotros y diciendo pues tenemos un proyecto sobre José Guerrero por favor informennos de las obras que tienen en la colección esto será creo pues un ejercicio de transparencia obviamente las obras estarán en buena resolución en la web y hay un caso especial sobre el que me gustaría llamar la atención que son los cuadernos de apuntes de Fernando Zobel que son como he dicho 138 son cuadernos de apuntes y que reúnen textos prácticamente es como el cuaderno de bitácora de un hombre cuya vida fue un viaje un hombre que hablaba cinco idiomas uno de ellos el chino un hombre que significó que ha significado mucho no solo en términos artísticos sino en términos sociológicos como mecenas en este país o sea la primera persona probablemente que se creyó en serio que el arte abstracto español si lo comparabas con la extracción lírica francesa o con el expresionismo abstracto americano era bueno bueno que podías poner un guerrero al lado de un Helen Franker y no tenías que caerse la cara de vergüenza se lo creyó y por eso hizo la inversión en términos o el mecenazgo que ejerció durante su vida y sus cuadernos de apuntes y sus diarios que la fundación conserva porque recibió en donación son una especie como de cuaderno de viaje de la vida de un señor que a partir del año 66 se radica en Cuenca ni siquiera en Madrid sino en Cuenca en Cuenca y Sevilla donde tenía un estudio compartido con Gerardo Delgado y Carmen Lafón y sigue viajando por todo el mundo esto exige digamos las características de los cuadernos que están perfectamente conservados y ahora casi catalogados han exigido que el tipo de vaciado documental que se haga esto es algo así como pues eso el cuaderno de Itacoral Mecena sea un poco especial se ha hecho un fotografiado de todas las páginas y después se transcribirán y la idea es que probablemente en 2016 hagamos una publicación con una selección y seguramente estará disponible en la red probablemente también con sus diarios que van también del año 53 al año 84 en la última época son casi dietarios y que son absolutamente divertidos por una parte estremecedores digamos son un modo a veces recuerdo cuando hemos tenido ocasión de ocuparnos de ellos de leerlos a mí me ha venido mucho a la cabeza aquella frase de Heckel el biólogo alemán que decía que la filogenia de un individuo perdón la ontogenia de un individuo es la filogenia de toda una especie quiere decir que entre el estado embrionario y el nacimiento de una persona de alguna manera o de una especie animal de alguna manera eso reproduce la entera evolución de esa especie animal desde que nace pues en el pleistoceno hasta la forma que tiene hoy en día pues de alguna manera los cuadernos de Fernando Zobel son en pequeño una especie como de imagen refleja como de espejo puesto alrededor del camino de lo que pasa en el arte español y lo que pasa con los artistas españoles y las experiencias que tiene un señor con una sensibilidad extremadamente formada cuando viaja a otros países durante cuatro o cinco décadas yo creo que conocerlas digamos de nuevo otra vez darles vocación pública será un buen servicio al país recientemente la revista americana Master Drawings nos ha pedido un texto precisamente sobre los cuadernos de apuntes de Zobel y pues lo hemos escrito en este mismo año en 2013 y esto les puede dar una idea del contenido de esos cuadernos muy bien por donde van nuestras actividades en lo que se refiere no a las exposiciones sino a la colección pues en el caso del Museo Fundación Juan Marc de Palma que tiene un carácter menos histórico que el de Cuenca donde las obras pues digamos exigen cierto respeto al cuelgue que se hizo en el año 66 y después en el año 78 con una ampliación y donde además el espacio es muy poco de hecho en Cuenca podemos organizar exposiciones temporales dedicadas a artistas de nuestra colección o dedicadas a otras figuras del arte moderno porque se hizo en los años 80 espacio en lo que era la antigua biblioteca del museo si no no tendríamos espacio Cuenca es un asunto pero es una situación muy particular pero en cambio en Palma empezamos a pensar hace algunos años que quizás deberíamos empezar a pensar en que estar a la altura de la colección suponía dinamizarla y empezar a pensar no en términos de colección permanente sino más bien en términos de colección expuesta algunos de ustedes probablemente lo que voy a contarles sonará a algo muy obvio pero aún así todavía hay muchas instituciones incluso instituciones dedicadas al arte rabiosamente contemporáneo que funcionan o funcionamos en términos de colección permanente una cosa es la colección permanente y otra cosa son las exposiciones temporales la permanente es permanente y no cambia las temporales cambian cada tres meses si uno tiene dinero si no pues cada seis o cada doce o no hay si uno no lo tiene dinero o ideas esto hizo o hacía que durante los primeros casi 25 años de existencia del museo Fundación Juan Mar que en Palma pues se hiciera una distinción entre lo que es la colección permanente y lo que eran las exposiciones temporales que tenían su propio espacio que estaban vacíos si no había temporal estaban vacíos entre exposiciones o estaban cubiertos por una exposición eso corresponde a una visión estática digamos de la colección y a una arquitectura pues eminentemente estática y pensamos que quizá deberíamos empezar a pensar en que la colección tal y como está expuesta en Palma podría ser una colección dinámica que en vez de pensar en el espacio del museo y la colección como en la bola verde y hacer una ruptura radical entre temporales y permanentes podríamos empezar a pensar en los espacios del museo las colecciones es decir la parte de la colección que no está expuesta en Palma y el tiempo que es el gran el gran amigo y el gran enemigo que quizás podíamos empezar a pensar en la colección permanente en términos de exposición temporal es decir la experiencia que tiene un visitante a una colección permanente de un museo es exactamente la misma que la que tiene uno cuando ve una exposición temporal del mismo modo nos parecía que hay que pensar las exposiciones temporales en términos de colección permanente es decir que a lo mejor los que nos dedicamos a esto deberíamos preguntarnos esto que estoy previendo organizar concebir o exponer al público al escrutinio indiscriminado del público a partir de julio durante tres meses ¿aguantaría más de tres meses? ¿aguantaría un año? ¿aguantaría dos años? si la respuesta es no sé yo a lo mejor no hay que hacer la exposición quizás hemos pensado podemos dar mayor dinamismo a nuestra colección pensando que realmente lo permanente de la colección es la pertenencia a ella de las obras y no la permanente exposición de estas y eso probablemente nos está llevando ya a una arquitectura dinámica es decir a pensar en espacios dedicados a colección permanente ampliables con los espacios dedicados a exposiciones temporales que serían variables y nunca estarían vacíos de manera que la colección permanente fuera presentada con matices durante una temporada al año cada año por ejemplo la temporada de otoño si quieren esto en términos topográficos pues me lanzo al ejercicio de transparencia esto es el plano de la primera planta del museo fundación Juan Marc en Palma en el que hay once espacios las obras los nombres que aparecen ya no están en esos sitios han variado muchísimo un gabinete de obra gráfica que creamos en 2009 donde exponemos donde hacemos pequeñas exposiciones de gabinete en papel de manera rotatoria que hasta el 2009 era un almacén esta es la segunda planta en la que hay pues otras cinco salas de la 12 a la 16 que se concebían como parte de la permanente y cinco espacios dedicados a exposiciones temporales de manera que la exposición temporal tipo convivía con cinco salas de permanente están aquí rayadas y ocupaban cinco espacios hay rayado abajo un espacio que hemos dedicado también desde el año 2009 al almacén al almacén de trabajo y de montaje de exposiciones a veces cuando la exposición lo merecía y en el caso de los proyectos que dedicamos a artistas de nuestra colección lo merece siempre lo merece y a veces se puede asumir el coste digamos que la exposición temporal casi cubría la segunda planta completa hasta nueve espacios uno lo eliminábamos porque hay una serie de obras ahí complicadas de mover y se convertía en almacén de las obras que se levantaban para hacer espacio a la exposición de que se trate la exposición que acaba de levantarse en Palma dedicada a Eduardo Arroyo o la que hicimos hace dos años dedicada al Pablo Palazuelo de París o hace tres a la obra sobre papel de Joan Hernández Pizjuán tres artistas de nuestra colección tenían esta estructura esta estructura de exposición temporal en toda la planta ¿qué pretendemos ahora con este proyecto de la colección expuesta que presentaremos a partir de noviembre en Palma? Pues intentar conseguir en cada momento y esto exige un cierto esfuerzo la ecuación más perfecta y flexible posible entre el espacio total disponible que va pues de 16 a 21 salas el número de exposiciones y su tipología que organizamos en el museo algo que a su vez está en función de y las obras de la colección museables que estimamos que en una primera aproximación serían unas 40 es decir, obras de la colección de la fundación que, vuelvo otra vez a la vocación pública de nuestras colecciones podrían estar y no están en los museos están muy cuidadas están en sitios muy adecuados pero no en el museo a su vez el número de exposiciones y su tipología es algo que está en función del calendario anual del museo y la tipología de visitantes no da igual cuando se celebra una exposición si una exposición tiene por ejemplo un enorme potencial educativo es mejor organizarla de octubre a marzo y si en cambio es una exposición que no tiene tanto potencial educativo pero en cambio puede atraer un público que nos interese es mejor organizarla en verano y en Palma obviamente los públicos no se comportan igual que en Madrid está en dependencia también de los costes asumibles está en dependencia como he explicado como ejemplo de calendario con la relación con el programa educativo de los museos que es muy potente y por el que pasan cada año pues 8.000 9.000 escolares y está también como otro factor de lo que hemos llamado la ecuación de la colección expuesta de otras colecciones disponibles o sea de lo que se podría llamar o de lo que se empieza a llamar hoy en día el trabajo en red entre instituciones que no es solo una consecuencia de que como casi nadie tiene dinero pues vamos a poner en común lo que tenemos sino que es algo que tiene un enorme sentido y que de alguna manera las nuevas tecnologías o el hecho de que tengamos todos de facto una segunda vida que casi amenaza con convertirse en la primera virtual pues afecta también a las colecciones y a los fondos de los museos ¿por qué hemos dicho otras colecciones disponibles? pues por una razón nosotros no ocultamos nunca ni sería absurdo ni por tanto y por tanto tratamos nuestras colecciones con un cierto understatement he dicho antes que nuestras colecciones por ejemplo no son sexy no son suficientemente valiosas en el campo del intercambio internacional porque nos parece que en cada una de sus piezas y en su historia lo que traslucen es que son colecciones hechas por un mecenas colecciones guiadas por el gusto de un mecenas Fernando Zobel decidió coleccionar arte abstracto decidió no coleccionar realismo social o escultura colorista para exteriores aun así eligió también y las personas que han tomado decisiones o quienes hemos tomado las que han tomado decisiones en el pasado sobre la colección digamos lo han hecho con una conciencia tal que bueno en el museo Fundación Juan Marca en Palma creo que se puede se puede decir con razón que si un visitante que no sepa nada de lo que ha ocurrido en el arte español pues entre Juan Gris Dalí Miró Picasso y Julio González que son las primeras piezas cronológicamente del museo hasta digamos la pintura pintura de los años 80 representada por Miquel Barceló puede irse del museo con una cierta idea de lo que ha pasado en este país en los últimos 50 años pero no de todo no hay fotografía no hay arte conceptual no hay nuevos comportamientos artísticos incluso pues hay probablemente mucha más abstracción lírica o abstracción matérica o informalismo que abstracción geométrica algunas de esas carencias las vamos a resolver ahora se van a incorporar a la colección de la fundación obras que estaban ya perdón a la colección del museo expuesta por lo menos en esas temporadas obras pues obras cinéticas de Eusebio Sempere obras de Elena Asins obras de José Luis Alexanco obras de Chomín Badiola obras de Evalot que van a complementar la colección en su disposición actual pero además estamos empezando a pensar ya que no es incompatible que nuestra colección sea incompleta con ofrecer visiones más completas de lo que ha pasado en nuestro país es decir que quizás el año 2015 expongamos de otoño a febrero nuestra colección ocupando todo el museo es decir como si fuera una exposición temporal en diálogo palabra que odio pero no se me ocurre ninguna digamos en relación formal por ejemplo con la fotografía contemporánea de los artistas de nuestra colección de los años 50 60 y 70 o con los nuevos comportamientos artísticos o el arte conceptual de los años 50 60 70 y 80 porque en este país entre tanto gracias al mecenazgo público sobre todo hay ya colecciones con masa crítica para poder hacer eso entre otras cosas porque hay museos que a diferencia de nosotros pues digamos en su labor de coleccionista han tenido más en la cabeza digamos lo que en términos políticos sería un parlamento en el que en principio pues tiene que estar representado todo el mundo pues desde el partido mayoritario hasta el grupo mixto mientras que nosotros pues hemos coleccionado lo que hemos coleccionado de manera que eso nos va a permitir a partir de noviembre de este año pues durante algunos meses al año hacer presentaciones de nuestra colección en todo el museo o sea digamos por hablar con la terminología antigua a pasar de 16 a de 16 a 21 salas y algunas veces eso será incluso compatible o queremos que sea compatible con por eso he marcado esa especie como de línea a la derecha o de espacio a la derecha de azul será compatible con exposiciones que a lo mejor no necesiten más de 80 metros lineales por ejemplo en noviembre probablemente presentemos con la ayuda de un coleccionista de Múnich alemán una exposición sobre la fotografía de vanguardia entre guerras que tiene tal fuerza cada pieza que no necesitamos más de 3 salas que no tendrían mucho sentido ocupar la segunda planta muy bien y si la fuerza nos acompaña pues pasaríamos de 16 salas de colección permanente a un máximo de 21 salas y ampliaríamos enormemente tanto las obras expuestas como el espacio disponible a la colección la fundación también está trabajando en intentar digamos que precisamente en la era de la tecnología móvil e inteligente no nos quedemos atrás a la hora de hacer públicas nuestras colecciones y por eso estamos empezando a pensar en la web no solo o llevamos tiempo pensando en la web no solo como la herramienta de difusión pues que ha digamos que ha pasado a gran velocidad que ha superado pues a la radio a la tele a la tele digo como un elemento fijo en los domicilios como un elemento de difusión que te evita pues hacer carteles o hacer envíos por correo más bien estamos empezando a pensar en la web como una segunda naturaleza es decir como una segunda existencia de nuestras actividades y eso lo estamos desarrollando en el terreno de las aplicaciones en el terreno de las exposiciones y sobre todo hemos empezado en el terreno de las publicaciones la documentación y el archivo he dicho antes que hablar de una institución de una fundación privada conservadora es una contradicción en los términos porque si uno crea si un señor crea en año 55 una institución dedicada a resolver carencias asistenciales culturales o sociales por ejemplo en el campo del arte y resulta que gracias a esa iniciativa y a otras muchas coincidentes en el tiempo esa necesidad se acaba resolviendo no tiene ningún sentido insistir en lo ya resuelto hay que hay que cambiar pero aún así claro cuando uno trabaja en una institución que tiene más de 50 años pues algo que falta a otras instituciones quizás más jóvenes y más dinámicas a nosotros nos sobra y lo que nos sobra son por decirlo pronto y mal la palabra mágica de todos los que se dedican a las o una de las palabras mágicas que se manejan enormemente cuando uno trabaja con gente que se ocupa de las nuevas tecnologías contenidos si se meten en nuestra web claro porque todo el aparataje es absolutamente inútil si uno no tiene nada que contar si uno entra en la web de la fundación voy a hablar de un ejemplo que no me afecta por eso lo pongo como ejemplo ahora pondré otro que que si me afecta me encontrará que gracias a que alguien fue previsor y desde el año 75 desde que Julián Marías pronunciara un ciclo de conferencias inicial en la fundación que dio origen a los ciclos de conferencias que se hacen desde entonces gracias a que alguien fue previsor y se dedicó con gran conciencia histórica digamos a grabar esas conferencias pues ahora mismo en la web hay disponibles más de 2.000 conferencias que puede cualquiera de ustedes bajarse a su iPod o grabarse en un CD o ir en el coche y ahí puede oír pues a David Hockney a Robert Motherwell a cuatro premios Nobel de Economía a Ronald Reagan o a José Luis San Pedro muchos de ellos artistas que han pasado por que han tenido exposiciones en la fundación y que a veces intervenían en las ceremonias de inauguración o que directamente daban conferencias una de las cosas que hemos puesto en marcha esto es un pequeño vídeo es las aplicaciones para smartphones en los museos que mientras que lo ven porque cualquiera se lo puede bajar gratis de Apple Store o de la plataforma de androides contaré que seguramente no tiene mucho más mérito que lo que están haciendo muchísimos museos del mundo y en este país pero realmente es interesante darse cuenta de que cuando uno se pone a hacer una audioguía de un museo arte abstracto de un museo tan peculiar como este en fin de entrada lo tiene uno más difícil que quien se propone hacer la audioguía Tapies Canogar Palazuelo en esta sala que reúne tres obras de la galería de Gliuffizi de Florencia porque bueno obviamente la descripción de la pintura abstracta no es tan sencilla como la descripción de un cuadro de Filippo Lippi porque además es un museo hecho por artistas con un recorrido no cronológico las obras de los artistas se repiten continuamente es decir uno puede hablar de Tapies en la primera sala pero que hace cuando se encuentra con el quinto Tapies en la quinta sala pero aún así nos parece que lo hemos resuelto está habiendo muchísimas descargas y esto no es sencillamente un alarde con el que la fundación saque músculo diciendo pues en fin somos capaces de hacer como el que más una buena aplicación esto en la práctica o lo que nos ha llevado a ello y me parece que con esto casi nos estamos acercando a lo que yo personalmente consideraría el límite tecnológico o por dónde van los límites que debe tener la tecnología en un espacio pensado para la experiencia sensorial y viva como es un museo pero esto nos ha permitido en la práctica si lo piensan despacio que el horario de visitas guiadas del Museo de Cuenca que obviamente está limitado porque no tenemos personal para estar haciendo visitas guiadas desde el lunes a las 9 de la mañana hasta el domingo a las 2 de la tarde ahora mismo coincide exactamente con el horario de abertura del museo porque cualquiera puede hacer una visita guiada con ese acompañamiento sonoro o visual ese es el motivo por el que hemos hecho de nuevo otra vez vocación pública de lo propio de lo privado hay algo que presentaremos en noviembre y que bueno sencillamente pues no sé me apetecía a lo mejor no les interesa no les interesa pero seguramente sí contarles y es que bueno la fundación lleva haciendo exposiciones desde el año 73 ha publicado catálogos de todas esas exposiciones algunos con bastante más valor que el testimonial obviamente muchos están agotados y no se encuentran y nos ha parecido o nos pareció que eso pues significaba un contenido que había que poner en valor que debía tener una segunda vida después de la vida en papel en el éter tecnológico y nos hemos lanzado a lo que por ahora se llama es un título de trabajo todos los catálogos de exposiciones desde 1973 que en el fondo consiste en que a partir de noviembre la web de la fundación esto está todavía obviamente por diseñar pues aparecerá un portal que se llamará así en el que uno podrá entrar habrá un texto explicativo de lo que hemos hecho y en un orden cronológico inverso pues estarán en unos pdf que ahora explicaré cómo están trabajados pues todos los catálogos publicados por la fundación desde el año 73 desde Arte 73 y Cocosca y Picasso en el año 75 hasta hoy no es simplemente colgar los pdf de los catálogos es una cosa un poco más compleja que permite búsquedas búsquedas simples y búsquedas avanzadas permite búsquedas de más de me parece que son ciento cuatrocientos treinta y seis autores de textos algunos pues verdaderos clásicos otros no tanto y de casi mil trescientos artistas además el portal no sólo insisto no sólo es digamos pues que los catálogos que antes estaban en papel ahora están sencillamente digitalizados sino que están perfectamente fichados con fichas además digamos catalogadas por el sistema APSIS o sea colocables digamos situadas por su propia naturaleza en red y con un vaciado absoluto de contenidos que en este caso es muy sencillo porque es una exposición que se hizo en el año 83 sobre Pierre Bonar con un catálogo muy sencillo pero que en otros casos pues puede llegar a ser muy complejo permite búsquedas de artistas aquí aparecerían por ejemplo si no le interesa a Kandinsky los catálogos de las exposiciones que la fundación ha dedicado a Kandinsky o todas las apariciones de obras de Kandinsky en todos los catálogos de la fundación en los últimos treinta años está obviamente una ficha por cada catálogo que permite pues aquí hay otro vaciado digamos de la parte bibliográfica cada uno de los catálogos aparece con una calatura con la ficha básica y el sistema con el que se han digitalizado es una especie de mixto entre la conversión en PDF que en el fondo es una imagen y el tratamiento de textos que es lo que nos ha permitido organizar los buscadores los marcadores de la izquierda y en algún caso cuando era muy obvio no nos hemos dedicado a ponerle acento a todas las mayúsculas de los catálogos de los años 80 pero si había alguna errata pues obviamente la hemos corregido pero hemos conservado el aspecto del catálogo este es otro ejemplo de un catálogo un poco más complejo la abstracción del paisaje una exposición que hicimos en el año 2007 en el que además bueno pues al final digamos todo aquello que tiene un interés por ejemplo el blurb de la contraportada o el lomo o el juego entre esa sepia de Friedrich de 1803 y el rozco del año 50 todo lo que tenga un valor informativo está cuidado en el catálogo bueno cuando cuando lo hagamos y obviamente lo estamos haciendo pues con digamos con toda la seguridad jurídica en términos de derechos de autor derechos de imágenes derechos de reproducción pues eso significará que en nuestra web estarán disponibles 181 catálogos eso significan más de 26.000 páginas digitalizadas y revisadas 15.000 imágenes que están a una resolución suficiente como para poder trabajar visualmente con ellas pero obviamente enmarcadas no es el catálogo digamos no son los catálogos de piezas del Prado que están en dominio público el 99% no están en dominio público permitirá búsquedas de 1222 artistas por ahora y 436 autores y también búsquedas por nombres y conceptos y por terminar como he hecho esa especie de juego de el triángulo mecenazgo colecciones y conservación pues me gustaría ponerles también como otro ejemplo de la segunda vida que pueden tener en la web la actividad pues física y sensorial de los que nos dedicamos pues a intentar conservar estudiar y exponer bien nuestras colecciones y también nuestras exposiciones quería terminar con un mini vídeo de dos minutos creo que dura en el que se recogen algunas de las últimas exposiciones que hemos hecho y que estamos consiguiendo hacer cada vez con mayor celeridad y que son muy útiles por ejemplo bueno obviamente están obviamente todos colgados en Youtube y se usan pues para el trabajo de prensa y además creo que en el futuro serán un material pedagógico muy interesante porque casi nada puede sustituir a la experiencia sensorial de visitar la exposición si no no haríamos exposiciones así que si les parece se lo pongo y después y con esto casi acabamos en los que se involucraron una serie de pintores y de artistas argentinos y uruguayos en los años 40 en un experimento que apenas tiene precedentes en otros ámbitos geográficos del arte moderno la exposición en suma es al tiempo que una retrospectiva sobre Alexander Daineka una muestra que traza un arco temporal que parte de los mismos orígenes de la vanguardia rusa con la primera ópera futurista la victoria sobre el sol de 1913 y que concluye con la muerte de Stalin en 1953 y entre ambas fechas la pretensión ha sido ocuparse de las manifestaciones más diversas de un arte que permeó todas las esferas de la vida y quiso imitar los intentos de transformar radicalmente la realidad por parte de un poder político que se concebía a sí mismo en demiúrgicos términos artísticos y probablemente Alexander Daineka sea el representante más eximio de esta ambiciosa pretensión la exposición que hoy presentamos lleva por título de Andoménico Tiepolo 1727-1804 día de retratos de fantasía la vanguardia aplicada 1890-1950 es una exposición que pretende poner de manifiesto el impacto que tuvieron los ideales de la vanguardia en todos los ámbitos de la sociedad y de la vida cotidiana entre 1890-1950 y pretende hacerlo a través de una selección de casi 700 obras de 250 artistas procedentes de 30 países la Fundación Juan Marc presenta la exposición Motherwell y los poetas Octavio Paz y Rafael Alberti que podrá visitarse desde el viernes 20 de julio hasta el 1 de septiembre de 2012 El objetivo de esta exposición es presentar 500 años de arte británico a un público que probablemente no familiar con muchos de los trabajos de la exposición de la vida doméstica de bodegones flamencos y holandeses del siglo XVII reúne once hace ejemplos magníficos de un tipo específico de bodegón o naturaleza muerta como son las mesas con objetos y alimentos de lujo colocados en un artístico desorden Nos esperamos que el público vea una conexión entre la enseñanza y la arte aunque tiene que decir que las lecturas son lecturas y no art teoría que se consideró durante mucho tiempo Hemos esperamos que el público disfrutará esta exposición y ver Paukles enseñanza su lectura y su abordaje artístico que es muy interesante ver en esta relación cercana Si hemos podido hacer esto es precisamente porque hubo un mecenas al principio de esta historia que se dependió de parte de su dinero particular sin ninguna necesidad sin una obligación de hacerlo y lo puso a disposición de una arquitectura jurídica y económica que nos permite trabajar con muchísima libertad y que a veces consideramos un privilegio que nos obliga mucho y que de alguna manera se pareja o tiene la importancia que tiene el mecenazgo en la vida de los seres humanos al final si lo piensan ustedes esto del mecenazgo no es una cosa tan extraordinaria la propia vida de todos nosotros tiene por sí misma una estructura de mecenazgo la mayoría de las cosas que hacemos las hacemos porque nos importan mucho y las hacemos para personas nuestros hijos los que vienen después que las van a disfrutar cuando nosotros no estemos gracias por su paciencia y por su atención vamos a ver Gracias.